En relación a las imágenes les contamos que tal como se había anunciado se instaló la audiencia pública en la asamblea departamental a las 9 y 30 de la mañana por el tema de Incahuasi. Sin embargo, no se hicieron presentes las autoridades nacionales para brindar una explicación sobre el congelamiento de recursos por el pozo petrolero. Asambleístas demócratas anunciaron que analizan qué rumbo van a tomar para activar mecanismos de defensa por dichas regalías. Ya estamos preparados con toda la información para compartirla en los próximos minutos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Noticieros al Día. Enseguida revisamos la vitrina de las noticias más importantes de la mitad de jornada en los titulares. Suspenden audiencia cautelar para cuatro activistas del medio ambiente. El representante del Ministerio Público no asistió a la hora indicada. Maestros urbanos suspenden clases para instalar una asamblea. Exigen reconocimiento a la carga horaria. Más ítems y presupuesto para la educación. Siete docentes decidieron tapearse. Presidente Evo Morales anunció un decreto supremo para dar indulto y amnistía a los privados de libertad. La norma debe beneficiar a casi 3.000 reos con sentencia o detención preventiva. Vecinos de Porongo y el Urubó marcharon hasta la zona central exigiendo a la alcaldía que apruebe la construcción de puentes sobre el río Piraí. Un menor pierde la vida tras ser atropellado por un taxi. El niño bajó de un micro en el barrio Las Cabañas cuando fue embestido por el motorizado de transporte público. Dos docentes y un estudiante prestaron declaración ante la fiscalía por denuncia de discriminación y racismo de un catedrático. Algunos aseguran que tiene problemas psicológicos. En instantes se fue suspendida la audiencia cautelar a los cuatro ambientalistas que ingresaron a una propiedad privada para defender la tala de árboles. Los imputan por el delito de allanamiento. Hay malestar por parte de plataformas que respaldan el cuidado del medio ambiente. Pobladores de Porongo y vecinos de la zona del Urubó marcharon hasta la puerta del consejo. Ellos exigen la construcción de puentes que conecten estos municipios y además dan un plazo de 60 días para solución a este problema. ¡Queremos un vecino! ¡Queremos un vecino! ¡Queremos un vecino! ¡Queremos un vecino! ¡Pobladores de Porongo un vecino! Vecinos de todas las comunidades de Porongo realizaron una marcha pacífica desde el Urubó hasta el consejo municipal para exigir a las autoridades municipales la construcción de puentes en el río Piray. El propósito es llegar hasta la alcaldía municipal de Santa Cruz, entregarle una carta al ingeniero Percy Fernández para pedirle la firma del acuerdo del convenio entre el municipio de Porongo, el municipio de Santa Cruz y luego para la construcción inmediata de los puentes. Todos los días, en cada momento es un caos total. Necesitamos no uno, ni dos, ni tres. Necesitamos muchos puentes. La gente que vive en Porongo sufre día a día. De lunes a lunes, 24 horas al día, es un problema entrar y salir. Y me imagino que para la gente de Santa Cruz también es un problema poder venir a visitar a su familia. Luego de caminar por dos horas, los vecinos ligaron hasta el consejo municipal y entregaron la carta en recepción y esperan un plazo de 60 días. Caso contrario, iniciarán movilizaciones. Estamos concluyendo con la entrega en el consejo de esta carta. Entonces, volvemos a hacer un llamado al municipio de Santa Cruz. Esta es una gran necesidad para la metropolización de nuestra ciudad. Porongo y Santa Cruz son una sola. Con voluntad política, todo se puede solucionar. En caso de que no se han escuchado en el plazo que están dando los municipios, ¿qué medidas tomarían? Las movilizaciones han iniciado desde hace dos meses. Hemos estado pacíficamente aguardando. En vista de que se están gestando las mesas de trabajo, nosotros respetuosos de los procedimientos, con esto estamos acompañando al trabajo de esas mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque queremos que salga algo positivo para que nosotros podamos tener el derecho a las vías de acceso. Hasta el cierre de esta nota periodística, el vocero del municipio anunció que en las próximas horas realizará un pronunciamiento acerca de este tema. Y sobre un caso de tala de árboles, le contamos que hoy se tenía previsto que se lleve adelante la audiencia cautelar de cuatro activistas del medio ambiente, pero esta fue suspendida. En el juzgado quinceavo de instrucción en lo penal, se tenía que llevar a cabo la audiencia cautelar contra cuatro ambientalistas, denunciados por allanamiento. Sin embargo, fue suspendida debido a la inasistencia del Ministerio Público. Fuimos denunciados injustamente por querer defender un motoyoé, un árbol histórico, un árbol nativo, que estaba siendo talado junto con otros seis árboles. Nos denunciaron por allanamiento, por amenazas, una serie de denuncias infundadas. Y justamente hoy era la segunda audiencia cautelar y nuevamente se ha suspendido. Nos llama muchísimo la atención porque es la segunda vez que la Fiscalía no se presenta a esta audiencia. Creemos que hay una mano negra detrás de esto, un ánimo de acobardar, un ánimo de obstaculizar. Son una serie de temas que hemos venido cuestionando desde la sociedad civil a la administración municipal, que creemos también que puede haberles incomodado. El fiscal del caso, Ángel Álvarez, quiso justificar la ausencia afirmando que no fue notificado. Se ha suspendido la audiencia, ¿ya? ¿Quiénes eran las personas imputadas? ¿Ya? Es que no me notificaron legalmente. ¿Cuántas personas son las imputadas? No me recuerdo tampoco, no me recuerdo. ¿Por qué no vino usted a la audiencia? Porque no me notificaron. ¿Cuál es el delito, fíjate? Está en el cuaderno, eso ya. Un diputado de Demócratas lamentó que se judicialice a plataformas que defienden el medio ambiente. Nadie puede ser juzgado y progresado por fiscalizar, por denunciar, por controlar. Y aquí ha quedado claro de que ellos han hecho un ejercicio en torno a defender el medio ambiente y que obviamente nos parece y nos resulta muy extraño. Primero, la celeridad con la que actúa la justicia para poder representar una imputación que lamentablemente no tiene ningún argumento sólido y válido. Y segundo, la acción abusiva de tratar de amedrentar a las personas en algo que nos debería comprometer a todos y debería ser obviamente una obligación tanto de los ciudadanos comunes como de las instituciones de defender el tema del medio ambiente. La nueva audiencia ha sido fijada para el 30 de abril. En instantes, los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno que se presentaron a declarar en contra del docente denunciado por racismo y discriminación aseguran que el educador tiene problemas psicológicos. Colegas del mismo también prestaron su declaración. En instantes, al día. Vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito porque anoche se ha registrado uno en el barrio Las Cabañas zona de la avenida Virgen de Luján. Un menor fue atropellado por un taxi y lamentablemente el niño perdió la vida. Momentos de desesperación pasaron los vecinos del barrio Las Cabañas tras presenciar un accidente de tránsito donde un niño fue arrollado por un auto blanco. Lamentablemente, el menor quedó gravemente herido. Nosotros estábamos aquí sentados cuando pasó el auto y el niño bajó del micro y venía el auto y el niño a lo que cruzó, el auto no lo arrolló al niño. Y quedó debajo. Y todos los vecinos hemos levantado el auto para sacarlo al niño. La ambulancia se lo llevó y lo llevaron al chofer y a su mamá en la ambulancia. ¿Se encontraba todavía vivo? Su cuerpito se movía todavía. Y le taparon su cabecita para que no la vean la demás gente. ¿Él es del barrio de aquí, de la zona? De aquí, más allácito vive. ¿Cuántos años más o menos tienen niños? ¿Usted lo conocía? Mire, no sabría decirle cuántos añitos, pero... no hay... unos cinco, seis años por ahí. Ante este hecho, los vecinos esperan que se pongan rompemuelles ya que por la zona hay varios establecimientos educativos. Necesitamos un poco más de seguridad, un poco de educación vial. Debería haber en tantos metros, porque aquí a la vuelta hasta los colegios necesitamos rompemuelles. Y también les respeto educación, que haya charlas a los micreros, a los transportistas, porque es el colmo que por ser niños de menor de edad le dejan donde sea, no saben estacionar, no los respetan. Más que todo necesitamos rompemuelles. Horas más tarde, el menor fallece en la clínica donde fue trasladado. Los familiares no quisieron dar más detalles sobre esta pérdida humana. En el caso de racismo por parte de un docente de la Universidad, Gabriel René Moreno, hoy prestaron su declaración dos colegas y un estudiante, que aseguran que el catedrático tiene problemas psicológicos. El primero en declarar ante los investigadores fue el secretario ejecutivo de la FUL, que en su declaración manifestó que no es la primera vez que el docente Juan Carlos Herrera tiene problemas de discriminación con los estudiantes. Yo estoy manifestando mi total apoyo a las compañeras que no están solas, que vamos a hacer respetar sus derechos y de cualquiera que se estén pisoteando. ¿Estaba citado a declarar el docente Juan Carlos Herrera? Tengo entendido que no lo encuentran y no saben dónde están. Yo espero que aparezca, que dé la cara y que explique qué pasó, qué tiene que hacer y que se haga justicia, que haya una sanción para este tipo de actos que denigran a la carrera de Derecho, a la universidad y que no hace ver mal a todos los cruceños, porque Santa Cruz no es una tierra de racismo, es una tierra de hospitalidad. La universitaria que grabó a su docente profiriendo expresiones de discriminación, pidió a sus compañeros que también fueron víctimas, adherirse a la denuncia contra el catedrático. A mí sinceramente me da una indignación total como una de las víctimas tantas que hay por ahí y que no se animan a denunciar simplemente por miedo. Por favor, compañeros, compañeras, es hora de decir basta, basta de las agresiones psicológicas discriminatorias. Imagínense uno cómo uno va a tratar, va a salir, yo me voy a graduar, voy a estar acá afuera. ¿Con qué ética, con qué moral voy a defender casos ajenos? Si ahí adentro estoy dejando pisar mis derechos. Por este caso, la policía fue al domicilio del docente Herrera y también a su fuente de trabajo, donde no fue encontrado, por lo cual convocaron a declarar a los colegas del presunto discriminador. Nos consta de que él padece trastornos mentales, él estaba en tratamiento precisamente en el último mes y él ha sido medicado por un médico que tiene que ver con los problemas mentales. Él tiene delirios mentales debido a problemas psicológicos, primero la muerte de su señor padre, en segundo lugar el abandono de su esposa y esos problemas le han venido ocasionando esos delirios y esa enfermedad mental y en el último mes ha estado en un tratamiento intensivo donde tomaba medicamentos muy fuertes. Los docentes que declararon anunciaron que durante la tarde de hoy habrá un consejo facultativo en la universidad donde Juan Carlos Herrera será suspendido de su cargo como profesor de siete materias, el cual enseñaba en la carrera de Derecho desde hace 10 años. Y dando seguimiento a la información sobre este caso de racismo y discriminación, los residentes paseños en Santa Cruz se manifiestan y piden la destitución del docente. Humillados y con la dignidad mellada, así manifestaron sentirse los residentes paseños en Santa Cruz, quienes exigieron que el catedrático Herrera sea procesado con todo el rigor de la ley. Estamos muy molestos, estamos indignados y venimos aquí clamando a ustedes que son los medios y por intermedio de ustedes a toda la comunidad cruceña de que se haga justicia. Que una vez más no se puede retroceder en el tiempo como en tiempos anteriores en que pateaban Alcoya. Hoy no, basta de eso. Si bien no lo agredieron físicamente, faltaba poco. Entonces ese docente no debería ser docente, no debería ser catedrático de la universidad. Mediante su asesor jurídico, el centro de residentes paseños nos informó que se sumarán a la denuncia interpuesta por la estudiante que habría sido víctima. Vamos a exigir que se castigue, que se sancione con todo el rigor de la ley, la 045, el código penal ya está insertado en el código penal. Entonces eso es lo que vamos a pedir nosotros como centro de residentes paseños. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque tenemos que sentar precedentes. Ya no tiene que ocurrir este tipo de actos discriminatorios a las personas, porque aquí solo habemos bolivianos, entonces no corresponde a estas alturas del siglo XXI de que alguna persona se comporte de esa forma. No vamos a permitir, entonces de acá, después de la visita a la universidad, nos vamos a constituir en la fiscalía para adherirnos con la querella correspondiente. Asimismo, el representante de los residentes orureños también se sumó al reclamo exigiendo respeto. Nos adherimos como hermanos bolivianos, apostamos siempre por la unidad, la discriminación. No debe existir más. No podemos retroceder a 40, 50 años atrás. Yo creo que todos somos y apostamos por la hermandad. Todos somos humanos. Aquí no hay raza, hay una sola raza que es el ser boliviano. Entonces yo creo que este docente no debe trabajar ya. Queremos nosotros justicia y vamos a llegar, nos vamos a unir los residentes del interior, todos. Vamos a unirnos para que basta la discriminación. En otro tema le contamos que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico incautó 10 toneladas de droga. Aprendió a 10 personas, entre ellas dos extranjeros. En los últimos días, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico realizó dos importantes operativos que dieron como resultado la aprehensión de 10 personas y la incautación de más de media tonelada de cocaína. En la jurisdicción del municipio de La Guardia, en el condominio Laguna Azul, en un domicilio particular, se procedió al secuestro de 78 paquetes tipo ladrillo forrados con cinta masking conteniendo 79 kilogramos con 750 gramos de cocaína. Producto de este operativo, se ha procedido a la aprehensión de 12 ciudadanos en la localidad del Palmar del Oratorio, en la provincia de Santa Esteban, del departamento de Santa Cruz. En una hacienda particular, se ha procedido al secuestro de 513 paquetes tipo ladrillo forrados con cinta masking. Adicionalmente, 104 paquetes en forma boidal y 20 cubetas en forma rectangular. En total, 649 kilogramos con 450 gramos de cocaína han sido secuestrados. Y se ha procedido a la aprehensión de 8 personas. La afectación a lo que es en sí la sustancia controlada, que es la cocaína, y los bienes secuestrados, haciendo una aproximación de 2 millones 570 mil 600 dólares. Entonces, en los dos operativos que se han realizado, tendríamos una afectación de esa cantidad de dinero, en lo que se defiere específicamente la sustancia controlada y los bienes secuestrados. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que un narcotraficante boliviano, que ya había sido capturado en 2016, fue liberado por la justicia, y ayer nuevamente fue encontrado en posesión de cocaína. Este súbdito boliviano, de nombre Lidio Quispe Castellón, en esa oportunidad, se lo encontró en posesión de 199 paquetes. Es un caso que merece una profunda investigación, porque resulta que esta persona, en menos de dos años, de haber sido sorprendido, infragante y con droga, nuevamente es sorprendido en esta misma condición, y ha sido liberada por alguna autoridad judicial. En las próximas horas, estos sujetos serán puestos a disposición de un juez cautelar por el delito de tráfico de sustancias controladas. Y estos presuntos narcotraficantes, que se encuentran aprehendidos, hoy no declararon ante la Fiscalía. Las personas que fueron encontradas en posesión de las sustancias controladas se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio. El fiscal asignado investiga quién o quiénes son los dueños del inmueble que era utilizado como centro de acopio de la droga. Sí, así se ha llegado a encontrar una cantidad de 637 paquetes en forma de ladrillo, donde a raíz de dicho operativo se ha llegado a prender a ocho personas, 7 personas de nacionalidad boliviana y un extranjero de nacionalidad española. El Ministerio Público ya, de acuerdo a lo que se ha personado el lugar del hecho, ya ordena la aprehensión de los mismos y los mismos que serán puestos ya a disposición ante el juez de control jurisdiccional para que defina la situación jurídica. De acuerdo con las investigaciones, el inmueble fue readecuado para acopiar la pasta base de cocaína desde hace cuatro meses atrás. Presumen que su destino eran laboratorios de cristalización en Santa Cruz. Por las características del lugar del hecho, el mismo que estarían, digamos, oleaban en el lugar del hecho. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace? Para entenderlo todo eso. Es decir, digamos, que trasladaban de alguna fábrica de cocaína y lo que hacían, digamos, era envasar estas sustancias controladas. Por las características, aparentemente, en el lugar del hecho hay una ganadería, pero ya en el transcurso del investigador se va a determinar eso. Los aprendidos fueron imputados por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa. En las próximas horas serán puestos ante un juez cautelar. Y vamos a ir con el desarrollo del tema que iniciamos en el noticiero porque la Asamblea Legislativa Departamental convocó a una audiencia pública para que las autoridades nacionales presten descargos sobre la retención de regalías del pozo Incahuasi. Las autoridades nacionales no acudieron a esta sesión. Los asambleístas departamentales de demócratas esperaron 15 minutos más para ver si llegaban el ministro de la Presidencia, el viceministro de Autonomías y el presidente de YPFB. Sin embargo, ellos no llegaron a esta audiencia pública y decidieron empezar con otras autoridades regionales. Tenemos un auditorio absolutamente saturado de alcaldes, concejales, representantes de instituciones. Está el presidente del Comité Pro Santa Cruz, está el representante del municipio de Santa Cruz de la Sierra, el señor Jorge Landívar. Están representantes de los sectores sociales también. También creemos que ha sido algo muy bien entendido por la población de lo que se quería generar a través de la Asamblea Legislativa. Un espacio de encuentro de toda la institucionalidad cruceña. El presidente de la Asamblea Departamental así calificó la no asistencia de estas autoridades nacionales que deberían explicar acerca de lo que sucedió con el tema Incahuasi. Y esto lo único que afirma es que ninguna de estas autoridades nacionales quiere dar la cara al pueblo y dar una explicación sobre sus actuaciones porque sus actuaciones han sido consecuencias y han sido lo que ha articulado esta acción del gobierno que la hemos catalogado como la acción más dañina de los últimos tiempos del gobierno en contra de las cruceñas y los cruceños. Por su lado, los asambleístas del MAS, quienes no asistieron a esta audiencia pública, consideraron de que esta audiencia no tiene ningún fundamento para convocar a diferentes autoridades nacionales. En el reglamento general de la Asamblea no existe ningún artículo que establezca que la Asamblea Departamental a través de la directiva pueda convocar a autoridades nacionales. Entonces, no podemos prestarnos a este juego donde cada vez el gobernador chambonea, se inventa cosas que están al margen de la legalidad. Sin embargo, ante esta situación, de igual manera el presidente de la Asamblea aseguró de que va a salir de esta audiencia una resolución que dará lineamientos para la defensa del IDH en Incahuasi. Y justamente en este mismo tema nos vamos con nuestra unidad móvil. Nuestro colega Rolly Méndez se encuentra en la Asamblea Departamental. ¿Qué repercusiones hay sobre la falta de autoridades? Rolly, ya nos comenta. Exactamente, Catalina, muy buenas tardes. Indicarle que hace minuto nada más ha concluido la audiencia pública realizada aquí en el CEA por parte de la Asamblea Departamental donde el presidente de la Asamblea está realizando la lectura del manifiesto que realizaron en esta reunión. Es que hemos logrado todas las grandes conquistas, no solamente para Santa Cruz. Estas movilizaciones, como siempre ha correspondido históricamente, serán encabezadas desde la entidad cívica, moral de los cruceños, desde el Comité Pro Santa Cruz, como se ha dado. Con seguridad que estaremos en cada una de las actividades y en cada una de las protestas, con toda la firmeza, con todos los argumentos, pero además de eso, con toda la convicción de un cruceño que está dispuesto a defender los intereses de su departamento, como todos los que hemos estado aquí. ¿Qué tiempo da para iniciar con las movilizaciones? ¿Perdón? ¿Qué tiempo da para iniciar con las movilizaciones? El Comité Cívico ha sido claro, ha dado un plazo de 30 días al Gobierno Nacional para que se dé una respuesta sobre todas las demandas que tiene el Departamento de Santa Cruz establecidas en este manifiesto público. ¿Cuándo inician los 30 días, Presidente? Los 30 días han iniciado desde el día que lo dijo el Presidente del Comité Cívico, ya hace unos días atrás. Seguramente ustedes estarán atentos a eso, como también estarán atentos a la ausencia de las autoridades nacionales que no han estado en ninguno de los espacios públicos, ni en la Brigada Parlamentaria, ni en la Asamblea, ni tampoco en ninguno de los medios de comunicación de ustedes. ¿Cómo se califica esta audiencia pública? ¿Perdón? ¿Cómo se califica esta audiencia pública? Ha sido una audiencia pública masiva, plural, donde han estado presentes alcaldes, concejales, sectores sociales, pueblos indígenas, la universidad pública, las universidades privadas. Definitivamente ha sido un encuentro de nuestras autoridades, de la institucionalidad. Reitero que está dispuesta a defender al Departamento de Santa Cruz, que está dispuesta a defender los recursos, la regalía, que al final son obras, son escuelas, son caminos, es todo lo que necesita nuestra gente, son derechos, y lo decía el presidente del Comité Pro Santa Cruz, derechos que defenderemos en cada una de las acciones que se tomen. ¿Cuántos puntos hay en esta resolución? Son seis puntos establecidos en este, que no es una resolución, reitero, es un manifiesto público hecho por todas las instituciones y por todas las autoridades que han decidido estar dispuestas a defender nuestro pueblo. Bueno, usted escuchó, Catarina, entonces, es el manifiesto que acaba de dar a la Asamblea aquí en esta audiencia pública realizada en esta jornada. Muchísimas gracias, Rolly. Ahí está la información en vivo desde la Asamblea Departamental, donde se había convocado autoridades nacionales para que den una explicación del congelamiento, justamente, de los recursos de Incahuasi. Muchísimas gracias, Rolly, por esta información. Continuamos con más. Y atención con la siguiente información, porque conductores de micros de la línea 85 están denunciando a funcionarios de la alcaldía por supuestas acciones irregulares. Dirigentes de micros de la línea 85 denunciaron que personal de tráfico y transporte engramparon dos unidades y que por varias horas, pese a que querían llegar a un acuerdo, el motorizado permaneció en el lugar y que las autoridades indicaban desconocer del caso. El vehículo estaba transitando, servicio público, de los cuales llevaba pasajeros y le hicieron parar de acá y tanto le hicieron bajar todos los pasajeros y hacer la devolución de sus pasajes y eso es lo que ocurrió. ¿Y produciendo a qué? Porque según dicen a ellos que es un repliegue y de los cuales la línea no tiene permiso para circular por esta vía pública. ¿Tienen el respectivo permiso? Sí, tenemos permiso y tanto, claro, hay brazos que se ha abierto, de los cuales eso es lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos sumamente preocupados ya que nuestros vecinos se han quejado de que nos están bajando en cualquier lugar. A nuestras mujeres de la tercera edad, a nuestros niños, personas mayores, mujeres embarazadas, no puede ser que el municipio esté cometiendo estas arbitrariedades. Cerca del mediodía, los funcionarios del municipio llegaron a proceder a sacar las grampas de las dos unidades de micro. Las órdenes de repliegue, nada más. Cualquier información diríjanse a la dirección de transporte. ¿Por qué motivo entonces fueron engrampados? Porque tienen una orden de repliegue como 85 verde ilegal. ¿Qué son? Nosotros solamente... ¿No tienen el permiso? ¿No tienen el permiso? No tienen, no tienen. No tienen. ¿Sí? Ahora se ha procedido a engrampar. Sí, sí, ya lo hemos engrampado, lo estamos entregando. Dirigentes vecinales del Plan 3000 anunciaron movilizaciones en caso que el municipio continúe con estas medidas. En instantes, algunos maestros urbanos decidieron tapearse como medida de presión luego de realizar una asamblea en la cual trataron los temas relacionados a conseguir una mayor cantidad de ítems y mejores condiciones laborales que son sus principales demandas. En instantes en... Al día. Y nos vamos hasta Cochabamba con las noticias porque el sector de transporte libre ha decidido bloquear la nueva ruta a Santa Cruz en toda la zona del trópico cochabambino. Varios tramos de la carretera Cochabamba-Santa Cruz amanecieron con bloqueos, como se aprecian imágenes. Los transportistas libres de 23 sindicatos del trópico decidieron asumir la medida solicitando mantenimiento de vías. En la salida de motorizados al trópico había incertidumbre en los mismos transportistas sobre qué ocurriría para viajar hacia esta parte del departamento. No sé siempre absolutamente nada. ¿Tiene que decir, van a viajar o no? Como le digo, todavía no sabemos nada, no nos hemos informado de nosotros. Eso sí, pero no sabemos de qué hay. A pesar de que los bloqueos se registraron en Villatunari, Chimoré y Virgarzama, algunos vehículos preparaban viaje por la carretera nueva. Otros pasajeros preferían no arriesgarse. ¿Se han vendido pasaje normal? ¿Hasta dónde tiene que ir? A Chimoré. A la noche vamos a pasar, sí. ¿Pero ahora no? No. ¿Está bloqueado? Está bloqueado a las 5 de la mañana. Dice que no hay paso. Bloqueo está, dice. Desde la terminal de buses de Cochabamba se anunció que los viajes se suspendieron por la carretera nueva. Solo se puede circular por la antigua para viajar a Santa Cruz. No, no hay paso todavía, he indicado tránsito. Y de la cual solo están habilitadas por la antigua. Las salidas son por la antigua. La gente que viajaba a Santa Cruz decidió pagar más en algunos casos para viajar. Otros prefirieron esperar nuevas noticias sobre el conflicto. Por la antigua. ¿Antigua? ¿Y les han dicho, no hay viaje en Santa Cruz? ¿Se han importado por la nueva? Sí. ¿Qué es ahí? Que no va a haber, que no va a haber paso y que tenemos que ir por camino antiguo. He llegado de 100 de otro lugar y me he sorprendido con el bloqueo. Yo no sabía nada de eso. Terminada la mañana, se dio a conocer de una convocatoria de las seis federaciones del trópico para dialogar con los transportistas. Pero aquello no eliminó los bloqueos. Más de 3.000 maestros suspendieron clases hoy para participar de una asamblea donde definieron medidas de presión exigiendo se escuchen sus demandas. Siete de ellos decidieron tomar la extrema medida de tapearse. Con una masiva asistencia se realizó la asamblea de maestros urbanos exigen varios puntos al Ministerio de Educación, entre ellos reconocimiento a la licenciatura y mayor presupuesto para la educación. Están los colegas reunidos, las clases han suspendido. Consideramos que es un éxito esta asamblea. Tenemos cerca de 3.000 a 4.000 maestros presentes en el Coliseo de Nacional de Florida. Y bueno, estamos tocando justamente los puntos de lo que es la nivelación de obra, lo que es el reconocimiento económico de la formación de los maestros y el tema de los ítems que faltan en Santa Cruz. Y los colegas que han sido mencionados acá ya están firmes y están listos para asumir la medida más drástica que los trabajadores históricamente hemos hecho. El tapeado. Y convocamos al Ministerio de Educación que se haga presente. Convocamos al ministro, deje su terquedad, ministro. Convocamos al director departamental a que convoque a su ministro del ramo y que podamos negociar. Debido a esta asamblea, en varias unidades educativas se suspendieron las clases. Niña, ¿pasaron clases normales hoy día? No, solo hasta las 11, hasta las 10. ¿Qué les dijeron los profes? No, no nos dijeron nada. ¿Ahora están de ida a su casa? Sí. Un ratito no más. ¿Qué materias pasaron? Es de... solo lo del lenguaje. Usted es maestra de esta unidad educativa, ¿no ha habido clases? Sí, no han tenido clases. Están en un puesto de acuerdo ayer en ir a la asamblea que dicta el Nacional de Florida por orden del Ejecutivo o de la Federación. ¿Han acatado entonces este paro? Sí, han acatado. ¿Qué le dijeron a los padres que vengan a recoger a sus hijos? Como usted verá, ya todo es por WhatsApp. Enviaron un mensaje que hasta las 10 de la mañana iban a tener clases, ¿no? Y ya hemos venido a la apurada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este paro como padres? Perjudicial para los niños, perjudicial. Claro que ellos también tienen sus peticiones y supuestamente son cosas que el gobierno no le está cumpliendo a los maestros, entonces tienen su derecho también ellos a reclamar. Tras la medida de siete educadores de tapearse, los maestros urbanos anuncian que se podrían venir más medidas de presión si no se da solución a sus demandas. Pero qué respuesta a la situación da la Dirección Departamental de Educación anuncian descuentos a los maestros que faltaron a sus labores. Las autoridades de la Dirección Departamental de Educación señalaron de que solo esperan el informe de las distritales para saber cuántos maestros son los que no asistieron a los colegios a trabajar en esta jornada y proceder con la medida ya anunciada. Hemos recomendado a nuestros compañeros profesores que puedan asistir a sus clases pero en caso que no lo hicieran ustedes saben que la persona que no asiste a su fuente laboral lógicamente también pierde digamos el salario de ese día cualquiera de nosotros que no asistamos a nuestro trabajo lógicamente que eso va a sucedernos ¿verdad? Entonces esto no es una amenaza no tratamos de hacer una confrontación a nuestros colegas pero le hacemos recuerdo El subdirector de Educación calificó además esta medida de un paro de maestros como una medida netamente de interés personal Responde simplemente a intereses personales de los líderes sindicales de Santa Cruz que de alguna manera tratan de atraer la atención de maestros de la comunidad hacia su persona Con relación a las demandas que tienen los maestros las autoridades de educación aseguraron de que ninguno de ellos tiene fundamento Y se ha designado la mayor cantidad de ítem ahora al distrito de Plan 3000 por ejemplo ¿En general el departamento cuántos hitos se ha registrado? Es decir son alrededor de 45 mil horas designadas para el departamento de Santa Cruz ¿En ítem? En ítem son aproximadamente unas 470 ítem ¿No? ¿Nuevos son estos? Nuevos nuevos por nueva creación por el crecimiento vegetativo también se ha designado horas a los estudiantes que han salido de las escuelas de formación de maestros Por último también han pedido a los maestros buscar reunirse con su Confederación Nacional de Profesores para así tener un acercamiento con el Ministerio Muchísimas gracias por su preferencia continuamos con más informaciones contamos que el Ministro de Energía se ha referido al proyecto Rosita que su parte técnica está paralizado tendrá esto menor incidencia pero en un futuro podría generar un perjuicio completamente preocupados así aseguran encontrarse el Ministro de Energía y el Presidente de ENDE ante la determinación del Tribunal Constitucional de paralizar técnicamente el proyecto Rositas esto recordemos producto de un recurso jurídico presentado por un grupo de personas los cuales consideran que podrían verse afectados por la construcción de dicha hidroeléctrica por ahora no por ahora no no vamos a tener ningún detrazo nosotros más allá de la admisión que ha hecho el juzgado en Cochabamba no nos afecta en nada porque nos han pedido que el juez nos ha pedido que paralicemos actividades administrativas y técnicas entonces no estamos haciendo actividades técnicas estamos socializando el Ministro aseguró de que no habría ningún argumento para presentar este recurso y así paralizar el proyecto Rositas sin embargo garantizó de que aún seguirán concientizando a la población acerca de la importancia de este proyecto solo que nos preocupa que estas acciones se conviertan en protestas masivas no es cierto y lleguemos a un estado de situación en el que todo el mundo se oponga al proyecto Rositas porque simplemente es el gobierno nacional a la cabeza del presidente Evo el que decidió ejecutar Rositas esa es la preocupación de que se convierta en una protesta social y que todos se opongan a Rositas el ministro de energía también ha advertido en esta conferencia de prensa de que continuar prácticamente la negativa de algunos sectores de la construcción del proyecto Rositas este podría haberse atrasado por otros años más si nosotros visualizamos un movimiento que tenga este tipo de características sin duda lo mejor es dar un paso al costado y decía yo lamentablemente esperar otros 40 años para que se ejecute los citas las autoridades nacionales han garantizado de que van a continuar el proceso legal ante el tribunal constitucional esperando de que el proyecto continúe su curso en instantes el gobierno anunció hoy el decreto de indulto y amnistía para beneficiar a reos el presidente Evo Morales detalló los casos en los que se dará absolución cerca de 2.700 reos serán beneficiados con esta norma en instantes en al día tenemos más información porque las autoridades de Puerto Suárez esperan mejoras en la provincia con la construcción de la planta siderúrgica del Mutum el alcalde municipal de Puerto Suárez indicó que luego de la firma del convenio para iniciar los trabajos en la planta del Mutum se reúne con diferentes autoridades para coordinar obras en esta población para poder brindar los servicios básicos a los trabajadores que lleguen a esta zona por décadas venimos esperando ya que arranque el tema de la industrialización del hierro y el acero del Mutum entonces ahora ya con la promulgación de la ley que abre da luz verde digamos para obtener el crédito del Ex-In-Bank alrededor de 466 millones de dólares entonces vemos ya con bastante expectativa y que la región y el departamento y el país en su conjunto pues van a ser beneficiados entre todos empujar hacia adelante tanto el nivel local departamental y nacional verdad para que la cosa pueda arrancar y puedan venir los beneficios para el pueblo boliviano uno de los problemas más preocupantes para las autoridades es el alcantarillado y el servicio de agua potable hasta este momento en los tres años ya de gobierno municipal que llevamos no hemos recibido un solo centavo de la gobernación hasta el momento entonces bueno es necesario sentarse alrededor de una mesa y llegar a un buen entendimiento pero obviamente nuestras recordaciones son bajas en frontera pero ya con estas recaudaciones de esta regalía nosotros creemos que vamos a superar el 100% recordemos que la provincia Germán Bush recibirá por regalía el 15% del dinero recaudado y esta mañana el presidente del estado Evo Morales promulgó un decreto de indulto y amnistía para privados de libertad este proyecto será remitido a la asamblea legislativa nacional este martes el presidente Evo Morales remitió a la asamblea legislativa para su aprobación un decreto presidencial de amnistía e indulto total y parcial para privados de libertad el decreto fue el fruto del trabajo entre el ministerio de gobierno el ministerio de justicia y el defensor del pueblo afirmó el mandatario al hacer conocer su decisión sobre esta nueva normativa un trabajo conjunto entre el ministerio de gobierno y el ministerio de justicia junto al defensor del pueblo un aporte importante del defensor del pueblo para un nuevo decreto presidencial de amnistía indulto parcial el indulto total el decreto autoriza que los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas podrán acceder a la amnistía en el caso de la pena sea menor o igual a 5 años u 8 años siempre y cuando haya acuerdos con la víctima procesados o procesadas cuyo pena sea menor o igual a 5 años segundo procesadas o procesados por delitos cuyo pena más grave sea igual a 8 años siempre que se haya afianzado suficientemente o haya acuerdo con la víctima también se aplicará la amnistía para aquellos privados de libertad con discapacidad grave o muy grave con enfermedad terminal mujeres de 20 semanas de gestación o que tengan a su cuidado niños menores de 6 años y personas mayores de 65 personas con grado de discapacidad grave o muy grave debidamente certificada por la entidad competente y de acuerdo a la normativa vigente mujeres embarazadas con 20 semanas o más de gestación el presidente Evo Morales señaló que el indulto parcial y total será aplicado en el caso de presos con sentencia ejecutoriada en el caso del indulto parcial procederá con la reducción de la tercera parte de la pena para aquellos presos con discapacidad grave o muy grave con enfermedad terminal y mujeres embarazadas con grado de discapacidad grave o muy grave certificada por la entidad competente con enfermedad terminal debidamente certificada por la entidad competente con enfermedad incurable grave o muy grave debidamente certificada por la entidad competente con la reducción de la cuarta parte de la pena se procederá para menores de 28 años de edad varones a partir de los 58 años y mujeres que hayan cumplido la quinta parte de la pena o que tuvieran a su cuidado a sus hijos menores de 6 años reducción de una cuarta parte de la pena a personas es decir a menores de 28 años de edad que hayan cumplido de varones de varones a partir de 58 años de edad C mujeres siempre y cuando hayan cumplido una quinta parte de su condena asimismo asimismo la pena se reducirá en dos años para personas no reincidentes cuando la pena no sea mayor a 6 años y no tengan faltas graves el presidente indicó que el indulto total se aplicará en menores de 28 años que hayan cumplido cuarta parte de su condena varones a partir de los 58 y mujeres a partir de los 55 años también los mayores de 65 años con una pena igual o menor a 10 años sin que sea necesario que cubran parte de la condena mujeres en gestación personas con discapacidad grave o muy grave con enfermedad terminal e incurable y no reincidentes con penas no mayores a 10 años que hayan cumplido cuarta parte varones a partir de 58 años de edad y a las mujeres a partir de los 55 años de edad cumpliendo una cuarta parte de su pena personas mayores de 65 años de edad con pena igual o menor a 10 años sin que sea necesario el cumplimiento de alguna parte de la condena según el decreto presidencial quedan excluidos de la amnistía e indulto total y parcial a aquellos presos que hayan cometido delitos como seguridad interna externa del estado contra la vida corrupción libertad sexual delitos de sustancias controladas con penas superiores a 10 años delitos de terrorismo genocidio contrabando secuestro trata y tráfico estafa defraudaciones y otros delitos que no admitan el indulto en la constitución política del estado reincidencia segundo delitos en los que la constitución política del estado el código penal u otra disposición legal no admita indulto el presidente morales informó que hasta noviembre del 2017 en bolivia existen 5.409 presos sentenciados 12.537 con detención preventiva y con esta última norma se pretende beneficiar a 2.735 internos de las cárceles la normativa ya fue enviada en esta jornada a la asamblea legislativa donde será agendada y aprobada para su posterior aplicación y justamente sobre este decreto de amnistía e indulto anunciado por el presidente Evo Morales hay repercusiones no estamos viendo el tema real y de fondo aquí lo que tienen que hacer las autoridades y una vez más lo repito sentarse pero sentarse de verdad ya no para un café para el ex director del régimen penitenciario Juan Carlos Justiniano el decreto de indulto es una cortina de humo que no soluciona los verdaderos problemas de las cárceles del país yo lo único que veo son más cortinas de humo para tapar para con la sociedad la verdadera problemática que hay en régimen penitenciario porque este si es un problema ¿el decreto de amnistía e indulto no soluciona la crisis el problema que hay en las cárceles? primero habrá que preguntarse cuántos indultados van a salir el decreto indica más de dos mil reos yo también puedo decir que mañana voy a tener un millón de dólares pero la cosa es que los tenga entonces la verdad que yo lo único que veo en todo esto son cortinas de humo cortinas de humo para evadir una responsabilidad porque yo creo que aquí ya tienen que haber responsables hoy en día vemos responsabilidades de algunos e irresponsabilidades de otros que ni siquiera son tomadas como tales entre las observaciones que señala el ex director de régimen penitenciario al decreto del indulto promulgado por el presidente Evo Morales está en beneficiar a las mujeres embarazadas personas mayores de 65 años y con enfermedad terminal lo cual está contemplado en la ley de ejecución de penas y que no necesitan de indultos sino que las autoridades judiciales cumplan con la norma de aquí indultados irán a salir unos 8 en Santa Cruz unos 5 en La Paz unos 3 eso pero yo ya he estado yo en una la anterior me lanzaron una ley de indulto mi persona como abogado sacó a 2 personas indultadas otro abogado sacó unas 3 más de 10 no salieron honestamente hablando aquí en Santa Cruz entonces no estamos viendo la realidad en este decreto delitos como terrorismo no están contemplados para el beneficio del indulto muchas gracias por su compañía precisamente sobre esas imágenes vamos a contarles que los trabajadores del hogar Teresa de los Andes anuncian medidas de presión por salarios además no descartan realizar una huelga de hambre indefinida ante la situación crítica que está pasando el hogar Teresa de los Andes al no pagarle sus salarios a los trabajadores los mismos se pronunciaron indicando que lucharán por su sueldo ya que tienen que llevar el pan de cada día a su casa así que ahora nos vamos a una huelga de hambre para este 9 de abril de este mes donde los tres meses que no nos pagan somos 57 educadoras somos la parte obrera ya entre cocina lavandería y educadoras de niños que cuidamos bañamos alimentamos a esos niños por esa razón es que nos encontramos aquí dando a conocer aquí a la población entera y todos los países que conozcan el problema que hay interno dentro del hogar Teresa de los Andes con el director Fausto Alejandro Salamanca por el momento no han recibido ninguna información por parte de los directivos quienes se mantienen en las sombras mientras el hogar pasa por su peor momento hasta ahorita más bien se nos han cerrado las puertas para dialogar con el sacerdote Fausto Salamanca y no tenemos ninguna comunicación ni una respuesta simplemente sacan sus papeles y con eso nos tienen y ahora estamos desesperados también por el pago de sueldo los tres meses de salario para la parte obrera hasta las últimas consecuencias llegarán indicaron las representantes del sindicato quienes también lamentan que a causa de esto el hogar deba cerrar sus puertas agotamos las medidas necesarias en el ministerio de trabajo mediante una reunión la base decidió irse a una huelga porque ya es mucho digamos que también nosotros tenemos familias que mantener que por eso trabajamos ahí y en la última audiencia él dijo que de aquí a dos meses recién no iba a poder pagar pero hasta eso que comen digamos nuestro hijo nos vamos en este momento hasta cochabamba porque hay bloqueo del transporte libre en la terminal de buses se encuentra Jayce y Alana si usted nos comenta si hay salida de los mismos que tal como está muy buenas tardes nos encontramos en la terminal de buses de cochabamba donde las salidas hacia el oriente por la carretera nueva continúan suspendidas eso debido a que desde anoche está existiendo un bloqueo allá en la zona por los transportistas del sector libre del trópico cochabambino quienes están pidiendo de que se pueda realizar el mantenimiento de estas vías hay algunas personas viajeros que lamentablemente se están viendo perjudicados por este cierre sin embargo las salidas están habilitadas por la carretera antigua sin embargo son muy pocas las empresas quienes están realizando el viaje aquí vamos a hablar con un señor ¿cómo estás amigo? muy buenas tardes disculpa intentando viajar a Santa Cruz ¿hasta qué hora esperando? ya de media noche desde ayer que no hay bloqueo en diferentes partes del trópico para permanecer sigues hasta que se habilite la vida sí tenemos que esperar nomás que no vamos así bueno muchísimas gracias usted también señora perjudicada por este bloqueo sí estamos perjudicadas el viaje era urgente hacia el oriente urgente mi hijo está enfermo quiero llegar rápido pero no hay bueno muchísimas gracias y es de esta manera que algunos pasajeros lamentablemente se están viendo perjudicados por este bloqueo que se está registrando a la altura de kilómetro 150 de la carretera al oriente se tiene prevista una reunión ahí en la zona con los transportistas del sector libre para poder dar una solución a este conflicto muchísimas gracias Jayce y Alanes por la información desde Cochabamba hay bloqueo y no hay salida de buses de Cochabamba a Santa Cruz volvemos con más información al departamento y en directo rápidamente hasta la terminal bimodal allí se encuentra Rolly Méndez que información tiene respecto al bloqueo en la carretera a Cochabamba adelante por favor exactamente aún no hay salida para el departamento de Cochabamba La Paz y Oruro debido al bloqueo que existe en el Chapare la terminal bimodal está completamente vacía no acostumbrada a verla porque mayormente se encuentran varios pasajeros para que nos den más informaciones nos encontramos con el responsable de tránsito de la terminal bimodal quien nos va a dar detalles sobre el bloqueo en este sector Así es desde tempranas horas del día de hoy es que venimos atravesando un bloqueo que se viene resucitando realizando en la parte del trópico Cochabambino tenemos bloqueos que están o están siendo efectuados en la zona de Ibirgalsama y Chimoré esto se ha debido a peticiones locales como por ejemplo el arreglo de carreteras ¿no es cierto? a raíz de estas circunstancias que tránsito ha suspendido todas las salidas de buses por lo menos durante el día para los departamentos de La Paz Oruro y Cochabamba ¿el bloqueo es definido? esperemos que no esperemos que ya en horas de la tarde llegue un buen entendimiento y en horas de la noche ya estemos dando luz verde para que ya los pasajeros que se encuentran acá varados puedan ya realizar el viaje correspondiente a estos destinos la venta de pasajes está siendo de forma acondicionada es así las empresas operadoras de transporte ya tienen conocimiento de esta situación de que el tránsito no está autorizando las salidas a estos destinos es por eso que se está realizando la venta de pasajes de manera condicional o por el contrario las empresas que tengan buses acondicionados y aptos para viajar por la carretera antigua a Cochabamba se los está autorizando siempre preveyendo o pidiéndoles que tomen las previsiones del caso usted escuchó entonces esta es la situación que se vive aquí en la terminal Bimodal ha sido muy clara la información Rolly muchas gracias hasta un próximo contacto hablemos de buenas noticias ahora porque un cantante internacional realizará una campaña solidaria en favor del hospital oncológico y no ha descartado destinar recursos económicos de su concierto para este centro médico Tito el Bambino mostró su lado solidario en el hospital oncológico llegó como cualquier persona común y corriente e ingresó al lugar para hacer una visita a sus fans que están internados en este hospital vamos a verlo y vamos a llevar a traer un mensaje de esperanza que es lo importante traer un mensaje de esperanza y traer la presencia de que tenemos que creer en Dios tenemos que buscar la manera dentro del dolor que es inexplicable para estos padres el dolor que pueden sentir pero verdaderamente hay que buscar ese apoyo genuino para que ellos puedan quererle y que Dios puede traer milagro a sus vidas el reconocido cantante deleitará a su público este 20 de abril en un concierto y en esta visita nos adelantó que junto a los organizadores del evento están analizando realizar un donativo al hospital oncológico el lado solidario de Tito van a entregar también algunos donativos al oncológico bueno eso lo vamos a manejar con los empresarios del concierto a ver como podemos aportar pero vuelvo y repito no tan solo es un concierto y desaparecer por eso no quiero hablar sobre lo que es mi presencia en el concierto el 20 de abril quiero hablar sino de lo que podemos hacer más adelante como podemos unir fuerza a todos los canales unidos como podemos unir fuerza al sector privado el gobierno con mucho respeto y poder hacer un evento donde podamos unirnos como pueblo unirnos como gente de amor y poder ayudar a los hospitales y a todos los niños que necesitan ayudar el mensaje solidario y el afecto del afamado cantante quedó grabado en la memoria de quienes sufren día a día el cáncer y dejó en claro que no solo vino a dar un concierto e irse sino que también ayudará a quien más lo necesita gracias por su preferencia continuamos con más información y les contamos que en el caso de Reinaldo Ramírez la sala penal primera de justicia falló a favor de dos jueces y un fiscal para que permanezcan en libertad mientras son procesados la viceministra de justicia se mostró indignada por el accionar del ministerio público quien en audiencia de apelación ratificó las medidas sustitutivas otorgadas a los jueces y el fiscal que condenaron injustamente a Reinaldo Ramírez los imputados continuarán defendiéndose en libertad nosotros hemos apelado en principio que no se detenga que no se tomen medidas de detención a los imputados y se les dé simplemente algunas medidas de arraigo y nosotros hemos apelado en eso primera cosa segunda cosa el ministerio público ha imputado solamente tres delitos de los cuatro que nosotros hemos denunciado como ministerio público entre ellos prevalicato posteriormente el juez en primera instancia ha hecho valer solamente el delito de incumplimiento de deberes cosa que nosotros hemos apelado nosotros creemos que no es solamente incumplimiento de deberes en este caso hay incumplimiento de deberes hay prevalicato hay retardación de justicia y hay resoluciones contrarias a la constitución y las leyes y eso no ha sido valorado en este tribunal y nosotros vamos a ir ante las instancias que correspondan el tribunal departamental ha valorado lo que el ministerio público ha pedido ese es el problema el ministerio público ha pedido que se ratifique la primera instancia es decir que solamente se impute por incumplimiento de deberes con una pena mínima de cuatro años eso no es posible en un caso en una injusticia cuando esta persona ha sufrido dos años por supuesto nosotros vamos a seguir adelante en este proceso vamos a seguir acompañando a Reinaldo y vamos a coordinar muchísimo con mucha más fuerza al ministerio público para que ellos también se ratifiquen Ramírez asegura que existe parcialidad y encubrimiento por parte del ministerio público afirma que aún espera por justicia el ministerio público siempre está presente pero ya cuando se ha llevado la audiencia de medidas cautelares ante el juez de la cautelar Carlos Martín Camacho ahí es cuando solamente uno de los fiscales de la corporativa anticorrupción esa persona a la audiencia y no así los otros fiscales me parece que hay encubrimiento en realidad me duele mucho solamente por mí por muchas personas privadas de libertad cuántos estarán injustamente me duele todo eso la viceministra aseguró que continuará haciendo el seguimiento correspondiente a este caso asimismo se dirigirá a las instancias competentes para obtener un fin y adueñarse de esta visita aguarde ya se viene la doña drama, acción y amor pero hemos llegado al fin de Noticieros al Día nos reencontramos esta noche 20 horas con 30 minutos de Noticieros al Día de Noticieros al Día